Bienvenidas nuevamente a su canal, en esta ocasión chicas les traigo un video un poquito diferente En esta ocasión les traigo el tag de las mejores paletas Josie Makeup Me invitó Y aquí abajo les voy a dejar el link de su video para que vayan a ver su video cuando terminen con el mío Y si vienen del canal de Josie Makeup, gracias por venir a ver mi video Bienvenidas a su canal y espero les guste Y si les gusta no se olviden suscribirse a mi canal, denle like al video Y pues vamos a continuar con el video Y la primera pregunta es, ¿cuál es la paleta con packaging más bonito? Les voy a decir que es esta que es muy reciente Es la más nueva que tengo creo Y es la de Peaches de Too Faced Y para mí este empaque es hermoso, es de este material Y no sé, a mí me encantan los duraznitos que tiene Me encanta el olor porque huele a durazno Es hermoso los colores Me encanta, me encanta Esta es una de mis paletas favoritas del momento Y creo que siempre lo va a hacer porque De verdad que le he dado muy buen uso y no tengo mucho con ella Entonces esta para mí es la paleta con mejor packaging Que tengo hasta el momento Entonces con la segunda pregunta es ¿Cuál es la paleta con mejor pigmentación? Y wow Creo que tengo bastantes con buena pigmentación Pero a una la que realmente me encanta Y creo que es muy muy buena la pigmentación De todos los colores, no nada más de unos Y creo que es esta Que es la de Juvia's Place Y esta se llama The Masquerade by Juvia Y esta realmente chicas Todas las sombras que tiene Son súper súper pigmentadas Miren, les voy a enseñar nada más unas para que vean Y creo que esta Nunca, nunca, nunca Miren nada más cuántos colores Están súper cremositas Y como les digo Tanto como los mate Como los brillosos Están bien pigmentados Y Miren nada más Mento, esta es la que más pigmenta Porque hay unas paletas que pigmentan Pero hay unos colores que pigmentan más que otros Pero en esta paleta Creo que todas, todos los colores Están súper pigmentados Y me encanta, me encanta Esa es la paleta con mejor pigmentación La tercera pregunta es ¿Cuál es la paleta más versátil? Y yo creo que para eso chicas La paleta más versátil Que puedes hacer looks de noche, de día Dramáticos Dramáticos o un poco más para el diario En mí, para mí de las que yo tengo Voy a decir que es esta Que es de Morphe Y es la 350 Y creo que esta paleta Nunca, nunca te va a dejar Te va a dejar mal Si quieres hacer un color Y saben que esta Ay Divina, divina Me encantan los colores de esta Y como les digo Esta es la más versátil para mí Porque con esta yo puedo hacer un look súper natural O un look súper dramático Smoky Los colores neutros Hay muchos colores que puedes usar como para hacer smoky eye Hay esos colores que puedes usar Un color, un Perdón, un ojo un poco más útil Los que tienen brillo Con eso lo puedes dar otro 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 look Y pues los más claros Que son tus colores de transición De verdad que esta paleta La Morphe 350 Es la más versátil que tengo Creo yo Y de verdad que es una belleza Se las recomiendo bastante Y la otra pregunta es ¿Cuál es la paleta mejor para llevártela de viaje? Una persona me iría con esta La de Modern Renaissance De Anastasia Y también ¿Por qué? Porque pues aquí traes colores neutros Que puedes hacer un color súper súper básico Y tres colores más oscuros Donde puedes hacerte un smoky eye Esta la usé para este look que traigo Y como pueden ver Es algo Para mí es algo sencillo y rápido Nada más usé dos colores Que fueron este Usé este que está aquí Y luego usé este más rosita Y fue todo lo que usé chicas Entonces creo que esta paleta Es súper buena para viajar Porque está chiquita No está tan grande La puedes usar para looks de día Looks de noche Y me encanta Me encanta La amo esta paleta Número cinco ¿Cuál es la paleta que más me ha decepcionado? Y yo creo que para esa Tendría que ser Esta de Urban Decay Que es la Moondust Y decepcionado porque Ok Los colores son bellos Chicas Vean Son muy bonitos Es como mucho glitter Y no pigmentan Y no pigmentan Como deberían Creo yo Miren Les voy a hacer unos swatches Aquí vean Aquí se ve Este verde se ve hermoso Pero cuando tú ya lo usas En tu ojo No pigmenta igual Miren Aquí está Bueno Pueden ver que Pierde el color El verde Nada que ver Como se ve en mi dedo Entonces lo que Lo que esta paleta Creo yo que hace Es nada más Te deja el brillo No mucho el color Entonces si me decepciono Porque cuando yo la hice swatch Honestamente pensé Que iba a ser Una hermosa paleta Y si es muy muy bonita En sus colores De verdad que es preciosa Pero no hace Lo que yo pensé Que iba a ser Entonces cuando yo la uso Lo que hago Es que si voy a usar Un color rosa Y quiero usar Este color de aquí O estos dos rositas Uso el rosa Y luego esto Lo uso Encima Porque esto solo Si lo pones esto solo No te va a dar nada De color Simplemente se ven Los brillitos Entonces para mi En lo personal Esta es la paleta Que me decepcionó Número 6 ¿Cuál es la paleta Con nombres Con nombres De sombra Más originales Creo que nombres Más originales En paleta Yo creo que sería Esta de Naked 2 Y nada más Porque Tiene unos nombres Muy extraños Creo que les puedo decir Que con Los nombres Que así me quedé Yo como que What Es la Booty Call Snake Bite Y cuál otro También me queda así Creo que estos Con esos Creo que con el Booty Call Con ese color Tiene Y es esta De Naked Y creo que Que realmente Con ese Con ese Nombre Tiene Para caer En esta Categoría Con paleta De nombres Más originales Que es la De Booty Call Entonces yo diría Que es la que tengo De Naked 2 Ok Número 7 ¿Cuál es la paleta Menos usada? The L'Oraq Estas son Muy polvosas Y son bonitos Los colores Miren Esta es la negra Y tiene colores Muy bonitos Pero si Siento que La aplicación No la aplicación Pero el producto Es bien polvoso Y no sé por qué Porque yo he dado Muy buenas reseñas De esta Pero creo que La que menos He usado De estas dos Es esta La gris Y como pueden ver Los colores Casi están intactos A esta ya le metí La uña Pero en si De ahí Creo que es la que Menos he usado Y está súper bonita Me encanta Este azul Pero créanme Que no le he usado Está nuevo Pero creo que No la he usado Porque los colores Son un poco polvosos Entonces creo que Esa es la que Menos Menos he usado Por lo mismo Pero trataré De usarla otra vez Igual a lo mejor Ya tengo una Diferente opinión Sobre ella Pero bueno Esa es la De L'Oraq Pro Número 8 ¿Cuál es la paleta Que más me gusta La que más uso Y que me llevaría A una isla desierta? Oh wow Sería otra vez La de Morphe La 350 Porque es la que Verdad A la que siempre corro Esa es la que Siempre Siempre Cuando no sé Qué hacerme Esa es la que corro Y sería Yo creo que Esta Porque les digo Que creo que Es la Que más Más uso Y la que Más me ha sacado De apuros Entonces esta Belleza sería La que sería Conmigo Si es que me llevo Me llegara a ir A una isla desierta ¿Cuál es la paleta Que pienso Que necesito En mi colección? Creo que Hasta ahorita Hay dos Una que ya sale En el mercado Que la he querido Comprar Pero no la he encontrado Siempre está Out of stock Y no sé si la van a Realmente no sé Si la van a volver a hacer Que es la de Huda Beauty Este Me encanta Esa paleta Y siento Que hay reviews Buenos y malos Sobre ella A gente Que no le gusta A gente Que si le gusta Entonces esa es La que Me gustaría Tener Y otra Que es la De Jacqueline Hill Que va a sacar Con Morphe Creo que sale En marzo La verdad No la he mirado Ni Un solo color Jacqueline Hill Lo hizo en su Snapchat Y lo puso Para Vedarnos Un poco De la idea De lo que va a ser La calidad De sombras Y wow Chicas De verdad Que estaba Precioso El color Entonces Esa realmente La quiero En mi colección Y es Esa de verdad Que si la quiero No se ni como Van a ser Los colores Yo me imagino Por el gusto De Jacqueline Van a ser Muchos neutros Muchos cool colors A ella le encantan Entonces creo que Esa tiene que estar En mi colección En cuanto salga Espero alcanzarla Espero alcanzarla Y Número 10 ¿Cuál paleta Creo que le faltó Una sombra Para estar Perfecta? Ok Y para Esta pregunta Creo que sería Otra vez esta De model renaissance Porque tiene Los colores Están hermosos De verdad Que son colores Preciosos Pero No tiene Uno que sea Como Para mi Lo personal Como uno Este beige Que está aquí Tiene brillo Entonces A veces Cuando quiero hacer Que quiero cerrar Miren como aquí Lo van a ver No sé si alcanzan A verlo Pero tiene un poco De brillo Entonces a veces Que quiero sellar Mi primer No me gusta usar Colores con brillo Cuando sello El corrector O el primer Que me ponga En mi párpado Entonces A veces Agarro este Pero no me gusta Como me queda Entonces creo que Si esta hubiera tenido Un color Así super blanco O un color Como color carne Sin brillo Hubiera estado Perfecta Perfecta Porque este de aquí También se puede usar Como ese Pero si esta un poco Más amarillito Y si lo he usado Pero creo que Me queda un poco Oscuro Entonces si me gustaría Que Y también tiene un poco De brillo Chicas Entonces Creo que eso Lo único que le faltó A esta paleta Para ser Perfecta Que fue un color Este mate Para sellar Mi primer Porque Cuando uso esta paleta Usualmente Uso mi polvo Translúcido Para sellar Esa parte De mi ojo Pero creo que Eso sería Todo Chicas Este fue El tag Gracias Josie Meca Por invitarme De verdad Muchas gracias Shula Y pues Espero les guste Y si les gustó Por favor No olviden Darle like Al video Si les gusta Que haga Estos tipos De videos De tags Dejenme abajo En los comentarios Para yo hacerles Un poquito Más De estos videos Para hacer Un poquito Al canal Un poquito Más Divertido Y diferente Entonces Chicas Gracias Por ver Nos vemos En el próximo video Y no olvides Suscribirte Si no estas Suscrita Y darle like Al video Si te gusto Nos vemos En el próximo video Adios